Alberto Domínguez es un enamorado de Puerto Escondido y además de todo hace lo que le gusta para su envidia porque él es hotelero justamente allá. ¿Cómo estás Alberto? Sí, no, realmente yo no soy enamorado, es más, cualquiera que vaya a Puerto quede enamorado de Puerto Escondido. De hecho, yo llegué por 15 días hace 17 años y todavía continuo ya. ¿Quieres un enamorado? Así es, definitivamente, igual le recomiendo a todo mundo que toman como opción Puerto Escondido y les juro que año tras año van a ir una y quizás hasta dos veces porque cualquier gente se enamora de Puerto. ¿Pero qué hacer en Puerto Escondido? A ver, cuéntanos. Sí, bueno, tenemos de todo. Somos muy famosos por los torneos de surf. Tenemos todas las fiestas que son en el mes de noviembre, que tenemos un festival costeño de la danza que es muy similar a lo de la Guelaguetza, pero eso es toda la región costa. Tenemos el torneo de pesca, tenemos ecoturismo, tenemos dos lagos muy importantes, la laguna Menaltepec y la de Chacagua. En la Menaltepec tenemos toda la migración de las aves y también tenemos la fotoluminiscencia que ocurre cuando realmente no hay nada de luz. Y luego en la parte de Chacagua tenemos toda la parte de la biodiversidad, tenemos cocodrilos, tenemos de todo tipo y es una verdadera maravilla. Para comer en Puerto Escondido se come espléndido en la parte del centro, ¿no? Sí, en la parte del centro que es la área de la Doquín, la parte de Cicatela y pues realmente lo que es divertirse en Puerto y la gastronomía oaxaqueña no hay comparación. Donde quiera es una maravilla. ¿Qué página podemos consultar para ir a Puerto Escondido? Es la de la Secretaría que es www.oaxacatravel.com ¿Y en el caso de tu hotel? El hotel es www.osadareal.com.mx Un hotel padrísimo, la verdad se la va a pasar a usted. Muy bien, muchísimas gracias Alberto. Estamos para servirles y enamórense de Puerto Escondido como yo lo estoy enamorado. Y acá también lo que es. La verdad que sí y a ir a hacer surf. Claro que sí, ahí les esperamos. Gracias.